Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres bastante bien. Te doy la bienvenida a un video más de este canal, ya que el día de hoy te presento el avance que estaremos viendo en el próximo capítulo de Perdonar Nuestros Pecados, donde estaremos viendo que Estela le ha declarado la guerra a Armando, en el cual le ha dicho y le dice y le reafirma que él es el único culpable de la muerte de Irene, en el cual le estará diciendo que ella hará hasta lo imposible para poder encontrar y saber quién fue y por qué lo hizo. Pero realmente, como todos sabemos, que Armando fue el único culpable de la muerte de Irene. Ahora, ¿cómo crees que vaya a reaccionar esta vez Armando al enterarse que Estela sospecha y siempre ha sospechado de él? Déjame saber en un comentario tú qué opinas al respecto. Yo me despido de ti deseándote que tengas un excelente día e invitarte a que te suscribas a este canal, a que actives tu campanita de notificaciones para que si estés al tanto de cualquier avance que estaremos subiendo. Y nos vemos en un próximo video.